la cámara les está buscando por las orientaciones de la patrulla paisano ya les ha localizado entonces están vigilados por la cámara y por funcionarios de paisano que están a sus alrededores los delincuentes son estos tres y ya tienen seleccionada a la víctima que es un hombre que de aquí delante con la mochila y de la mochila les sacan ya lo tienen en la mano y se da la fuga aquí aparecemos ya nosotros avisa al compañero y se procede a la detención de los tres